Buenos días, hoy es 13 de junio de 2018, son las 9 y media del día miércoles. Estamos en un juzgado para una audiencia en los términos del artículo 288 para el expediente Scatini Fernando Jorge contra GFDA sobre empleo público. El número es 2251-2017. Me presento, yo soy la procuradurante de la Secretaría 30 de Ejecutado 15. Voy a tomar yo la audiencia porque se detiene esta licencia. Bueno, dejo constancia que GFDA se encuentra notificado el 3 de mayo, en la suegla está a foca 73. Le pido, doctora, que se presente para el registro. Verónica Alejandra Benítez, tomo 118, colegio 35, del colegio de abogado de la Secretaría de la Secretaría. La parte de la actora no está. No está presente, me presento, no está en el artículo 42. Está, está, vamos a tener que presentar. Bueno, primero para situarnos en la causa, me quería hacer una pregunta sobre el objeto. ¿Qué puede ser? A focas 1, donde se detalla el objeto, leo textualmente. Dice, inicio juicio para la integración a mi salario, de todas y cada una de las firmas de dinero que percibo en calidad de no remunerativas como agente de la demandada, así como toda otra retribución, cualquiera sea la denominación y calidad que se le asigne o que en el futuro se le concedan. Y como consecuencia de ello, se me abone las diferencias que pueden existir con respecto al sueldo banal complementario, exact, con más los intereses. Esa sería la primera parte. Y después, cuando relata los hechos, a focas de una vuelta, dice que solicita el tanqueo de todas y cada una de las sumas que percibo en concepto del salario y en especial los rubros identificados como Suma no remunerativa A69-2014, adicional porcentual acta 69-2014, suma no remunerativa CPH resolución 201 y suma porcentual acta 72-15 que obran en los recibos de la venta. Bueno, yo le quería preguntar si podía precisar concretamente, por la diferencia que hay, si el reclamo es solo sobre estas sumas no remunerativas que se identifican en los hechos o que pretendían agregar alguna más. No, en realidad las que yo manifiesto ahí como ejemplo son las que están en los recibos de sueldo que yo ofrezco como prueba, que aparecen como sumas no remunerativas. En realidad lo que solicitamos es que en un futuro se ingresen esas sumas que van a ingresar como no remunerativas, también como remunerativas. Claro, lo que pasa es que el objeto tiene que ser actual, preciso y la demanda se corrió trasladó en estos términos. Exactamente, como solamente en el recibos de sueldo yo puedo probar que las sumas no remunerativas son las que están detalladas, lo adecuaría a él, estaría adecuado el objeto a esa suma. Perfecto, listo. Porque toda la prueba se va a ordenar en funciones a esa suma. Listo, perfecto. Bueno, entonces le informo que el periodo de pruebas establece en 40 días y concretamente la prueba, bueno, la de la actora va a ser la documental, que es la ofrecida a focas 4, que está agregada en el expediente. Después, documental en el poder de la demandada, como no fue desconocida por el GSBA, no se va a ordenar. La prueba informativa, se van a ordenar los oficios, que están a focas 4, vuelta, puntos B, C y D, que serían al gobierno de la ciudad para que informe todos y cada uno de los rubros que integran de haber este punto. A la Administración Federal de Ingresos Públicos, para que informe sobre qué rubro se practica el aporte juratorio, y a la Asociación de Médicos Municipales para que acompañe a esas casas paritarias. El punto A, para el caso de ser reconocida en la calidad de frente del gobierno, como el gobierno no lo desconoció, no lo vamos a ordenar. Después, la pericia del contable, como el gobierno manifestó desinterés y en realidad es más propia de una eventual etapa de ejecución de sentencia, lo vamos a diferir para ese momento. Y respecto de la prueba de la parte demandada, había recibe una prueba informativa, que son los puntos A y B, que se van a ordenar los dos. Es la Dirección General de Administración y Liquidación de Averes, dependiente de la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos del GSBA, para que informe si los incrementos no remunerativos de las actas pasaron a ser remunerativos, y a partir de qué fecha cada uno y corte hasta cada uno. Bueno, le hago saber que hay que acreditar el incestimiento de la prueba informativa en el término de 10 días. La notificación la tengo que hacer yo. Sí, la notificación la tiene que usted va a hablar en el acta. Y bueno, nada más, estamos por terminar el acta. Un momento.